La Cucharada Bienvenidos a La Cucharada En el programa de hoy vamos a hablar de tres productos muy muy tradicionales de nosotros La cocina colombiana, pero los vamos a usar en cosas muy muy diferentes Vamos a hacer tres preparaciones con usos que ustedes nunca se los imaginarían Y yo nos acompaño una invitada muy especial, ella es Erin Benza ¿Cómo estás Erin? Bien, gracias Yvonne Bien, qué rico que nos acompañes hoy en La Cucharada No, gracias a ustedes Bueno Erin, ¿tú de dónde eres antes de empezar? Soy de Estados Unidos ¿De qué parte eres? De Texas De Texas ¿Y vives aquí hace cuánto tiempo? No, hace unos meses porque me casé con un colombiano Con un colombiano ¿Y contenta? Sí, súper contenta, claro Bueno, entonces vamos a empezar y ya me vas contando como más de tu vida y cosas Vamos a hacer la primera receta del día de hoy, son unos gnocchis Gnocchis, define Leo contra Gantia, ¿qué son los gnocchis? Gnocchis son pues una tipo de pasta, yo creo Pero no es pasta como plano, es redondita y de papa Y lo más importante precisamente es eso que es a base de papa Entonces los ingredientes son 500 gramos de papa, papa capira común y corriente Dos tercios de taza de harina o según necesidad ya después les contaré por qué Una o un tercio de taza de mantequilla derretida o muy blanda Dos dientes de ajo Y hierbas, en este momento tenemos albahaca, tomillo y romero Ustedes pueden usar estragón, pueden usar perejil, pueden usar cualquier hierba que les guste Y adicionalmente sal y pimienta al gusto Una parte de los gnocchis de papa vamos a hacer recetas hoy con plátano y con yuca Que son productos muy muy utilizados y les vamos a usar en formas muy muy distintas Entonces empezamos con los gnocchis de papa Super Listo, entonces nosotros ya teníamos 500 gramos de papa cocinando Con cáscara muy importante Entonces para verificar que estén Vamos a correr un poquito Para verificar que estén Yo simplemente introduzco un cuchillo Y ven que no hay resistencia Que las papas caen Uno siente, uno siente Igual se ve en el cuchillo pues como Que se empieza a deshacer la papa La necesitamos así súper blandita Entonces ya podemos apagar este fogón Vamos a escurrir el exceso de agua Y en este momento voy a dejar que se enfríen un poquito porque están muy calientes Y son muy difíciles de vanicular Entonces igual en la misma olla Las vamos a dejar por aquí a un ladito Mientras vamos preparando la salsa Esta salsa es muy 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 sencilla de hacer Simplemente vamos a tomar hierbas y ajo Lo vamos a picar todo Y lo vamos a calentar en mantequilla Como a que desprenda todo el sabor Y ahí vamos a medio saltear un poquitico los ñoques Cuando ya estén listos Entonces Erín Todo tuyo Puedes picarlos en cantidades y las hierbas igual que quieras En este momento pues tenemos vaca Tomillo romero como ya les había dicho Pero Pueden usar la combinación que más les guste Mientras tanto Yo me voy a arriesgar A pelar las papas Mucho cuidado que están calientes No se vayan a quemar Y les voy a quitar toda la cáscara ¿Por qué las cociné con la cáscara? Porque así evito que entre mucha humedad al interior de la papa Voy a dar que las papas se sigan enfriendo Porque están muy muy calientes Entonces las voy a poner sobre un colador Porque quiero hacer un puré muy fino Entonces simplemente las voy a A triturar Y a pasarlas por el colador Bueno, ¿cómo vas con las hierbas? Me dijiste No, ahí está bien Trenemos de picar Bueno, ya De deshojar Un poquito más Este igual es un plato rústico Es italiano Pues el origen es italiano Y es rústico Entonces las hierbas pues no tienen que ser así demasiado, demasiado finas Entonces ya puedes picar el ajo Los dientes de ajo También con eso Yo entonces ya voy a pelar Las papas que me quedan Es importante pelarlas cuando aún están calientes O sea, no las van a escurrir Y a meter en agua fría Porque necesitamos ese calor Pues van a una temperatura que resistan en la mano Bueno, ya terminamos con las papas Entonces si pueden ver Adentro del colador nos quedó Todas las cosas que no queremos tener adentro Por eso es bien importante que el puré quede fino Y de pasarlo por un colador Entonces ya esto no va más Y acá tenemos un puré Bien, bien liso, súper sedoso Y homogéneo Entonces a esto le vamos a agregar harina poco a poco Bueno, con las hierbas que tú tienes ahí Vamos a hacer una salsa Entonces puedes poner todas las hierbas acá Todas las hierbas Y vamos a agregar mantequilla derretida Acá tenemos un tercio de tazo Probablemente no la vayamos a necesitar toda Entonces ahorita cuando tengamos el dueño aquí listo Vamos a agregar la cantidad de mantequilla deseada Por ahora lo vamos a dejar allá Entonces ahora sí necesito tu ayuda Yo le voy agregando harina Tú me lo vas revolviendo María, una no puede usar otro tipo de papa Sí, pero cada papa tiene una composición diferente Entonces por ejemplo si yo uso papa criolla Que es esta pequeñita amarilla Esa papa es demasiado blandita Y tiene un contenido de agua mayor Entonces lo que va a pasar es que me va a quedar Un ñoqui como muy blandito Ojalá tener que echar demasiada harina Para que me dé pues como una textura adecuada Y otra cosa importante de los ñoquis es Yo les había dicho que eran dos tercios de taza Pero es según necesidad ¿Por qué? Porque una papa que yo la compro Y la guardo un mes en mi casa Acuérdense que una papa se guarda siempre fuera de la nevera Si yo tengo una papa de un mes Y yo la voy a poner a cocinar La papa ya por estar digamos vieja No quiere decir que esté mala Va a tener un contenido de agua menor Entonces va a quedar un puré más seco Si yo tengo una papa que es súper fresca El puré va a quedar más húmedo Entonces por eso van a necesitar más o menos harina Vamos a explicarles cuándo es el punto ¿Tú ya has hecho un ñoqui de esa harina? Sí Entonces tú le sabes dar el punto Ah pues Pues sí Bueno vamos a ir tocando En este momento Todavía se me pegan un poquitico de las manos Entonces vamos a seguir incorporándolo a más harina Otra cosa importante en este momento Le voy a agregar sal Las papas las cocine sin nada de sal Porque no tiene pues como importancia Cuando se la agregue Entonces le voy a agregar sal Y pimienta En este caso le voy a echar pimienta blanca Molida delgadito, delgadito La cucharada Ya va a llegar el momento En el que vamos a tener que trabajar con las manos Por eso es importante Recuerden lavarse bien las manos Siempre que cocinen Pero si quieres ¿Sí? Yo creo que podemos terminar de echar El resto de la harina Y yo voy a de todas maneras A traer un poco más de harina Para enharinar la superficie Mientras vamos trabajando Ya la... En este momento Ya miren Miren esta mano que la tengo limpia No se me pega Ninguna masa Entonces ya está Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a voltear este lado Y vamos a cortar la masa En trozos Manejables Digamos esto que teníamos En cuatro Vamos a cortar inclusive más pequeñitos Que es más manejable Y vamos a hacer como unos Unas serpientes Unos Unos palitos ¿Tal? Con un cuchillo pequeño Vamos a cortar en trocitos Bueno y en este momento Les voy a mostrar Como se harían los ñoquis En la casa En la casa simplemente Entonces es importante Mantenerlos enharinados Bien enharinados Y con un tenedor En el dorso de un tenedor Voy a presionar Voy a presionar ligeramente Y hacer unas incisiones ¿Y por qué hace eso? Porque el ñoqui Tiene una forma característica Que es como Con una Como con un huequito pequeño Y con unas rayitas Y usan este Aparatico Para hacer esas Esas rayitas Entonces simplemente Mírenla pues Esta es la forma del ñoqui Pero al no tener ese aparato Pueden usar un tenedor Y la forma es similar Entonces simplemente es Hacer esto con todos los Yo entonces voy a poner Una olla a hervir con agua Porque se cocinan Igual que la pasta En agua hirviendo con sal Yo comí mondón una vez Pero una experiencia Mala Y no Pues me encanta La bandeja paisa Las frutas Pues me encantan Los jugos Todo eso Entonces ahora Erin vamos a traer Esto Ven para acá Y vamos a hacer La salsa Para la salsa Recuerden que tenemos Acá las hierbas Y vamos a agregar Mantequilla Entonces primero A la olla Vamos a agregar sal Como si fuéramos A cocinar pasta Entonces agregamos Bastante sal Y mientras tanto Yo voy a agregar Acá entonces Mantequilla Aquí están las cucharas Erin me prestas Por favor Una Espumadera Como para fritos Para sacar fritos Entonces muy delicadamente Lo vamos a ir echando La olla Y ellos se van Para el fondo Cuando están Cuando empiezan A flotar Los que empiezan A salir a flotar Los podemos ir retirando Entonces vamos a esperar A que el señor Quis esté Mientras tanto Estamos salteando Cocinando las hierbas En la mantequilla Ellas empiezan A desprender aroma Muy rico En este momento Podemos echar pimienta ¿Te gusta la pimienta? Uff sí Tengo que agregar Pimienta Y como estamos Cozinando con mantequilla Sin sal Vamos a agregar Un poquito de sal Queremos que la mantequilla Tome un ligero color Tostado Pero apenas ligero O sea No queremos Que se vuelva Café Como sabemos Se recoge Toda un extremo A mazatén Y empieza a notarse Pues un cambio de color Aquí ya Podemos ver Que los ñuquis Algunos han empezado A flotar Estos que están Ya flotando Ya los podemos ir retirando Los que van explotando Los vamos a escurrir Y los vamos a agregar A la mantequilla La cucharada María te digo un secreto Dime A mi de verdad No me encantan los ñuquis Pero a mi esposo Le encantan Entonces yo lo invité Para comer con nosotros Ahorita Si está bien Claro que está bien Los podemos invitar No hay ningún problema Los ñuquis En este momento Los podemos reservar Para servir En el último momento A esto le podrían echar Tomates secos Vegetales asados Le podrían echar Queso parmesano Cualquier queso Que quieran Nueces Piñones Una infinidad De ingredientes O así también puede ser Una opción Para consumirlos Entonces vamos a Dejarlos por acá Y vamos a empezar Con las recetas siguientes Vamos a limpiar la cocina Y a seguir Con el puré de yuca Acá tenemos Una libra y media De yuca Vamos a usar cebollín Que este es el cebollín Miel de abejas Ralladura de limón Crema de leche Sal, pimienta Eso sería todo Entonces esta yuca Ya la tengo arreglada Yo la voy a escurrir Y la voy a poner A cocinar En agua Común y corriente Con sal Mientras Vamos clicando A todos los ingredientes Bueno ya la yuca está Entonces vamos A escurrirla Y como les dije Vamos a estriparla Con un prensa puré Queremos que nos queden De todas maneras grumos Porque es un puré rústico La yuca A diferencia de la papa Cuando la cocinamos Ella es como Medio Digamos Babosa No es una babosa Sino que es El almidón Que ella tiene Entonces precisamente Para eso Vamos a agregarle Crema de leche Bueno y que otros productos De este tipo Has probado aquí Has probado ñame Ñame Yo no creo que sí Que hacen con ñame El ñame es muy de la costa Hacen mote Hacen Sopas Lo usan en guisos Bueno la racacha Arracacha Tampoco No Bueno la racacha Es parecida a una zanahoria Pero es blanca Es posiblemente blanca Bueno la textura Al puré rústico La tenemos en este momento Pues como En el punto de La humedad que queremos Queremos algo que sea cremoso Pero que no se adapte Demasiado el líquido En este momento Nos gastamos la mitad De la crema de leche No hay necesidad De agregarla toda Entonces vamos a agregar Cebollín Vamos a agregar miel 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 de abejas Y la racadura De limón Y vamos a agregar Sal y pimienta Pimienta y sal Y ahora hacemos El revolver todo esto La cucharada En este momento Tenemos el puré La yuca Es muy muy elástica Entonces va a quedar Como un puré Digamos chicludo Que es una textura Un poquito diferente Un poquito nueva Para nosotros Que no estamos acostumbrados Pero Sin embargo Yo la considero Muy agradable Entonces es como Rico dar la oportunidad A otras texturas Y de los mismos alimentos Que consumimos siempre De otra forma También lo vamos a reservar Para más adelante Y vamos a continuar Con la última receta De hoy Entonces lo que vamos a hacer hoy Es como Para usar los plátanos Que queden Que sobren Entonces vamos a hacer Unos pancakes Para el desayuno Para un algo Los pueden hacer Como Para cualquier cosa Inclusive sirven Para acompañar un almuerzo Entonces te cedo El honor del plátano Lo primero que sabes Es como pelarlo y todo Claro que sí Bueno vamos a cortarlo En cubitos Así en cuartos Sí en cuartos está bien Bueno Les voy a presentar Entonces el resto De los ingredientes Del pancake Es una mezcla De pancake tradicional Común y corriente Incluso la podrían hacer Sin el plátano Tenemos una taza de harina Una cucharada de azúcar Un cuarto de cucharadita de sal Dos cucharaditas de polvo Hornar Que es este Tenemos un huevo Dos cucharadas de aceite Este es el aceite Y una taza de leche Entonces La mezcla es muy muy fácil Primero Vamos en un recipiente amplio A mezclar la harina Y el polvo de harina Y el polvo de harina El azúcar y la sal Y esto lo vamos a mezclar bien Estuvo listo Y aparte Vamos a mezclar A batir ligeramente El huevo Primero entonces Batimos el huevo Le vamos a agregar El aceite Y finalmente La taza de leche Estas proporciones son muy fáciles Pero de todas maneras Recuerden que las recetas Tanto la de los ñoquis Como la del puré Como la de los pancakes La pueden encontrar En la página web www.canalu.com.co En el link de la cucharada Entonces ahora sí Tenemos todos los líquidos Y aparte todos los sólidos Vamos a verter Todo esto Y simplemente vamos a A mezclar No vamos a batir en exceso Porque la mezcla de los pancakes Queda realmente un poco grumosa Simplemente queremos Como que se combinen Combinar los ingredientes Listo Y vamos a reservar Esta mezcla Acá a un lado Mientras terminamos Con los Cubitos de plátano Esperen Muchas gracias Podemos venir atrás Recibo el cuchillo A freír El Plátano El aceite Debe estar bien caliente Y lo debo separar Porque si no lo separo Él va a quedar como en Tulundrones Es importante Tratar de agregar Los plátanos Bien cerca del aceite Porque si lo tiro desde muy alto Va a como a pringar Y me puedo quemar Muy muy fácil Y vamos a venir acá Todos estos plátanos Vienen A la mezcla De pancakes Y los vamos simplemente A mezclar A incorporar Listo Entonces ya acá está Vamos entonces Simplemente A hacer la cocción Es muy fácil Como un pancake Tradicional Vamos a calentar La sartén un poco Vamos a agregar Mantequilla Simplemente que cubra Pues el fondo De las paredes Y vamos a agregar La mezcla Pueden hacer varias cosas Una es un pancake Grandote Grandote Y después cortarlo Como si fuera pizza En triángulos O la otra es Hacer pancakes pequeños En este caso Vamos a hacer Uno grande 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 Lo vamos a cortar En triángulos Entonces vamos A derretir Mantequilla Un poco de mantequilla Ahora si vamos a Poner toda La mezcla Acá Y ya lo vamos a dejar Que se vaya cocinando Cuando el lado de arriba Este como ya Digamos firme Ya lo podemos voltear Eso es todo facilísimo Siempre yo tenía La idea Que Neuquilla Era más difícil Para hacer Pero es súper fácil Y con el puré De yuca Este era La cosa más Impresionante Para mí Porque tiene Un sabor Súper delicioso Bueno Erín Tú me puedes Prestar unos platos Por favor Claro Bueno Entonces ya El pancake estuvo Si ven Ya está dorado Y listo Por los dos lados Entonces yo Lo voy a poner acá Y lo voy a cortar Y miren que En los laditos Se ven Los cruzitos de pancake De plátano Calentamos de nuevo Los gnocchis Y ya así vamos a servir Todas las preparaciones De hoy Entonces Voy a poner gnocchis Por aquí Ah bueno Le puedes traer Sillas para que nos sentemos Ah listo Y Que llames a tu esposo Para que nos acompañe A probar Todo lo que hicimos hoy Listo Te presento a Santi Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Qué hicieron hoy? Hoy hicimos unos gnocchis de papa Unos pancakes con plátano Y un puré de yuca Súper Miel de maple Para los pancakes Igualmente pueden usar Miel de abejas Bueno ahora sí Entonces Paso tenedores Para que probemos Tres juntos Por favor Lerín Gracias Santi Gracias Y yo Bueno ya sí Llegó la hora de probar Yo me despido de ustedes Espero que les haya gustado Mucho mucho El programa de hoy Que hayan aprendido Y que se arriesguen A usar una yuca La papa y el plátano En formas Y en preparaciones distintas Recuerden Que me pueden invitar A cocinar a sus casas Escribiendo a Televisión Arroba Canalú O llamando A la iglesia gratuita 018000 4242 Yo me quedo Con Santiago Conerín Probando las Resultas del día de hoy Nos vemos la semana Entrante en la cuchara Chao Chao En la cuchara ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No 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 ¡Gracias!